Si precisas un momento, un palmar, un firmamento Donde brilla el nacimiento de toda la creación Hay un lugar así, hay una tierra entrerriana Donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana Que te espera, que te abraza Hola, hola amigos de Argentina y Uruguay Bienvenidos a todos al Paralelo Turístico de la Región Aquí estamos disfrutando este fantástico día Con el marco que nos da nuestro lago de Salto Grande Para llevarles una vez más Algunas de las mejores propuestas turísticas Que tenemos por estas latitudes A no moverse de ahí Porque ya mismo comenzamos de esta manera En el paralelo turístico de hoy Visitamos la ciudad de Basavilbaso Antiguo centro ferroviario Con gran potencial turístico Recorremos las termas del Arapey En la República Oriental del Uruguay Para conocer las diferentes opciones De alojamiento A las que se suma un nuevo hotel 5 estrellas La sugerencia de nuestro barman Para disfrutar con amigos Nos vamos hasta Villa del Rosario El pueblo de los azares y las mandarinas Para comenzar un relevamiento Por los distintos establecimientos rurales Que se ponen a disposición para el turismo Quedate con nosotros Acá están las mejores opciones turísticas De estas latitudes Y ya que tenemos a nuestras espaldas El lago de Salto Grande Que nos une con la vecina República Oriental del Uruguay Hasta allí nos vamos Más precisamente Hasta las termas del Arapey Vamos a conversar con nuestro amigo Washington Torterolo Acerca del termalismo Y de otras cuestiones Que hacen al turismo De esta zona binacional Comenzamos a recorrer las termas del Arapey Y por supuesto Bueno, nos va a guiar El jefe de promoción turística De la Municipalidad de Salto Nuestro amigo Washington Torterolo Antes que nada, bienvenido Una vez más a Paralelo Turístico ¿Cómo estamos? Gracias Marcelo Gracias por venir una vez más Y visitarnos Y bueno, y hacer que esto Cada vez procuremos integrarnos más Así que bienvenido una vez más Bueno, vamos a contar antes que nada ¿Qué es Termas del Arapey? Sabemos por lo pronto Que es la primera perforación termal de la región A ambas márgenes del río, ¿no? Sin duda Termas del Arapey fue donde nace todo Y donde hoy por hoy También se puede decir De que es un lugar distinto A todas las demás ofertas termales Que tenemos en Salto Termas del Arapey es un lugar muy especial Está a 80 kilómetros de Salto Con toda una infraestructura propia Como ustedes van a ir viendo en imágenes Donde tenemos una mancomunión Entre la opción de los alojamientos De la Intendencia Con toda la parte privada Dentro de la Intendencia Dentro de lo que son los alojamientos De la Intendencia Vamos a ir viendo piscinas Vamos a ir viendo hotel Y los bungalows Ñanduay Que también es una nueva opción La más nueva, digamos De toda la opción De alojamientos municipales Y los Ñanduay Que son bungalows Con muy buena piscina también Y que brindan Toda la parte, digamos De lo que es Los alojamientos De la Intendencia de Salto Y después tenemos Una serie de hoteles El Oasis Thermal Que también ustedes Lo van a visitar El Arapei Thermal Resor y Spa Que también vamos a estar Viéndolo en imágenes Y contemplando lo que es Y el nuevo hotel 5 estrellas El Alto del Arapei Que está en construcción Que se va a terminar Para mediados de julio Principios de agosto Con su cancha de golf De 18 años Que bueno Que tú también estarás Viéndolo y dialogando Con la gente de allí Así que Una opción completa Una opción para todo público Desde el camping Que también tenemos camping Hasta todo lo que es La opción hotelera Bueno Hacen de Arapei Un lugar muy especial Vos decías recién Es una opción diferente Dentro del termalismo Y la verdad Que para los que estamos Del otro lado del río Que estamos acostumbrados A otros tipos de complejos Debemos aclarar Que esto es como Una pequeña ciudad Las piscinas no están Una junto a la otra Sino que Por ahí están a dos cuadras Recién cuando veníamos Por ejemplo Dijimos bueno Vamos a la otra piscina Y nos subimos a la camioneta Y nos venimos hasta acá No es un complejo tradicional Es diferente Es diferente Es lo que yo te decía recién Con respecto a como Se mancomunan Las distintas opciones Y para todo público Desde el camping Alojamientos Más al alcance De un bolsillo Más flojo Para decirlo de alguna manera Y lo que es En Uruguay Debe ser lo único Que está pasando Donde están prácticamente Enfrentados Dos hoteles cinco estrellas Como el nuevo hotel Y el Arapei Termal O sea En menos de 100 metros Tenés dos hoteles cinco estrellas Con unas opciones Es espectaculares All inclusive Van a ser los dos Y uno de ellos Con cancha de gol De 18 hoteles O sea que Realmente Todo eso conforma Una opción distinta Una opción Que es única también En Uruguay O sea que Una cosa diferente Y para todo público Washington Tenemos aquí de fondo El río Arapei Que es el que le da el nombre Un poco al complejo Pero vamos a contar también Que cuando se perforó aquí No se buscaba agua termal Esto fue casi de casualidad Es que no Casi no Fue de casualidad O sea Acá estaban haciendo Como en Uruguay Se han hecho tantas Perforaciones En busca de petróleo Y en vez de salir El petróleo negro Salió el petróleo Transparente Que era el agua termal O sea Todas las perforaciones Que se hicieron en salto En aquella época Hace ya más de 40 años Eran en busca de petróleo No en busca de agua termal Evidentemente Que lo que vino posteriormente Sí porque Ya se sabía que estaba Ese recurso Un recurso Realmente del acuífero guaraní El mismo que compartimos Con ustedes Pero un recurso Realmente espectacular Para todo lo que es El desarrollo turístico De la zona Pero fue por casualidad Sin duda Gracias a vos Hermosa tierra La morganza Ya voy para salir Y en esa agua Besar la novia Que un día dará hijos al país Ya seguimos recorriendo Las termas del Arapey Además de otros temas Por supuesto Porque ahora Es momento de ir al encuentro De la primera pausa comercial No te muevas de ahí Porque ya seguimos con más Y vuelve a empezar